Bueno, bienvenido gente, bienvenido, bienvenido Ahora si me suscribo y... Bueno, ahora si Bienvenido, muchas gracias por suscribirte hermano Justo quería mover las alertas para arriba Ahí lo cambio, se agradece hermano Vale A ver, te suscribes, ahí se ve mejor creo yo Gente, bienvenido, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos Se agradece hermano a todos los que están entrando ahora mismo A ese street totalmente divertido, bien chevere, entretenido, piola Y encima chevere, y encima piola Porque ponen pura A Supongo que está que se asombran, ¿no? Ante ver tremendo rostro gringo Uy, un momento, está que me suena el... Está que me suena esto, un segundo Como pueden ver gente, tenemos nuevo inicio de stream Ok, tenemos nuevo inicio de stream Este de acá, que ya acaban de... Con el que acaban de ganarse La verdad es que está bastante piola Con todo respeto al que me lo hizo, ¿no? Que cree que le voy a pagar, mini, mini, imbécil Pero bueno, aparte de eso, muy bien A mí me gusta particularmente Y este... A ver, un momento, me olvidé de ponerlo esto en... En bucle, vale, ahora sí ¿Cree que le voy a pagar? XG Burlense, si lo vengan, si lo conocen, burlense Y también tenemos un stream ending En el cual es finalizando el stream Con el chat al lado Y tenemos el álbum atrás Con el muñequito del Saw La verdad, muy bonito Con todo respeto Hasta ganas me dieron de pagarlo, ¿no? Imagínate tú, hasta ganas de pagarle Pero no, me abstengo Me abstengo Aún falta... Me falta una imagen que me tiene que mandar O no sé si ya lo envió Que va a ser la imagen del offline Porque pues ahora Si te metes al canal El offline Ah, bueno, ahora no Porque estoy en stream Bueno, si te metes Cuando no estoy en stream En el offline Se va a ver como una imagen un poco rara Un poquito... Un poquito feita, por así decirlo Porque ya está un poquito antiguo Un poquito desfasado Así que va a haber uno nuevo En estos días Mejor dicho, entre hoy y mañana Y vamos a ver Cómo... Cómo terminan Luego, luego Los emotes Porque se supone que ya Hoy día le pregunté a Nico Más o menos Nico, más o menos Para cuando tienes los emotes Pues no, que ya Recuerden que estamos haciendo una Entre comillas Se podría decir Dinámica En la que ustedes hacen Los emotes Y yo los veo Yo reacciono Básicamente los emotes Que ya se van a subir O sea, si no me gusten Yo los voy a subir a mi... A mi... A Twitch ¿Ok? Ya que se supone Que si ustedes han hecho Y no les paga Dice No, no, más bien Nico tiene todas mis cuentas Y si no le pago Es como este Se puede cobrar Directamente Así que Más vale pagarle a Nico Hoy día le pregunté Nico, ¿qué tal? Buenas noches Le digo ¿Cómo va con los emotes? Pregunta a este... Pregunta a serio No le puse No me he contestado De hecho Me parece que... Este... O sea No me contestó Ella Porque no sé quién Agarró su celular A ponerme Cállate Pedazo de imbécil Deja de hablarme No sé quién Agarró su celular La verdad es que no sé Pero bueno Cuando ella se dé cuenta Supongo que ella me contestará Otra cosa Un poquito más Eh... Sensata Bueno